Hola Elena, bueno sí, aquí acabamos de terminar la entrega de premios en Nueva Andalucía, los premios del comercio, unos premios que se dan cada año desde que comenzaran el año pasado, son unos premios, la verdad es que es muy merecido a 17 comercios en concreto, más cuatro menciones especiales para personas emprendedoras, para personas con ilusión, para personas que cada día levantan la presiana cada mañana con el trabajo que eso implica, pero también con las ganas de trabajar y de luchar por eso, por su municipio, por salir adelante, por sacar adelante a sus familias, por lo tanto este tipo de reconocimientos que hace el Ayuntamiento de Marbella estos comercios considero que son muy importantes y enhorabuena a todos los premiados.